La idea de hoy día es presentar a las nuevas incorporaciones y además de comentarle algunos temas sobre los muchachos que ya han renovado en el club, que se mantienen de la temporada pasada. A mi izquierda se encuentra Cristóbal López, que va a ser nuestro portero para esta temporada, jugador de 27 años, que proviene de Deporto Valle. Así que le damos la bienvenida a Cristóbal, después ustedes van a tener tiempo como para poder hacer las preguntas específicas en relación con aspectos deportivos. A mi, en la punta derecha ya, el chiquitito Marcelo Allende, lo invitamos hoy día porque para nosotros es súper importante y ustedes se dieron cuenta el año pasado que dentro de las políticas y lineamientos que el club tiene, está por la proyección y la inversión en jugadores jóvenes. Y a partir de eso, Marcelo, es la cara visible del proyecto que el club está marcando y de la importancia que le da a los jugadores jóvenes a nivel nacional y sobre todo aquí desde la región. En ese aspecto, también es importante mencionarles a ustedes que fueron subidos al plantel profesional los juveniles Gonzalo Santelice, Sebastián Julio, Felipe Díaz, Matías Paredes y Javier Cerruti. Son los cinco juveniles que son incorporados al plantel definitivamente para esta temporada. Y por último, pues tengo aquí a mi lado a Pancho Lara. Lo invitamos porque Pancho Lara fue designado por Gustavo Huerta como capitán de la temporada 2016-2017. Así que Pancho, con mucho honor para nosotros, va a ser el que lleve la jineta de capitán del club. Así que la idea es que si quieren hacerme alguna pregunta sobre aspectos de gestión, de conformación de plantel y otras cosas, me la hagan. Y yo posteriormente me voy a retirar para que se conversen directamente de temas deportivos con los muchachos. ¿Cuándo comienza el campeonato? El torneo comienza el 24 de julio. El 24 de julio, no tenemos claro aún el fixture. Las bases ya están más o menos entregadas. Va a haber una competencia zonal en un principio, donde van a jugar seis equipos de, me imagino que de la zona sur, que todavía no está definido, zona sur ni zona norte por aspecto geográfico. Una rueda ida y vuelta. Y después viene una parte nacional donde se incorporan las 12 instituciones. ¿Cuánta parte del plantel ya se ha conformado? ¿El 50% o el 70%? Nos ha gustado un poco. Yo creo que estamos cerca del 40-50% del plantel ya conformado. Bueno, también es importante mencionar que se mantienen nuestras instituciones, que ya son parte de la institución, porque son patrimonio del club Amet, Amet Pinto, Juan Carlos Gaete, Tomás Jones y bueno, Marcelo Allende, que es el que está aquí a mi lado. Finalizamos bien el proyecto deportivo del año recién pasado. Ahora, ¿cuáles son las proyecciones ya para este torneo de 2016 y 2017? Bueno, las expectativas como club cambian. El año pasado siempre dijimos que teníamos que mantener la tranquilidad, teníamos que ser responsables, que era un plantel muy joven y que ese plantel nos dio enormes satisfacciones. Estuvimos ahí a punto de llegar a la meta. Pero por diversos factores yo creo que un poco la misma juventud, la inexperiencia como institución en afrontar algunas situaciones a lo mejor nos perjudicaron. Pero bueno, ahora yo creo que las metas son distintas. Estamos generando un plantel para poder hacer una muy buena campaña. Tenemos nuestro objetivo como club ya es poder postular a la división que nos sigue, que es la primera vez. Aparte de López, ¿algún nombre que podamos destacar también? Por ahora nada. Por ahora, o sea, Fidel Córdoba, que es el otro muchacho que ya está incorporado, que es un central que viene de La Pintana, que ya firmó que hoy día iba a estar acá, pero tuvo un tema de emergencia con su familia y no lo pudo estar. Él va a estar el próximo miércoles. Bueno, les comento que hasta que tengamos el plantel conformado, esta actividad la vamos a seguir generando los días miércoles. La próxima semana va a estar Gustavo Huerta con el cuerpo técnico aquí, más un par de incorporaciones que esperamos tener ya. Y ahí van a poder hacer todas las preguntas y solicitudes sobre aspectos técnicos que el club determine. A Gustavo no le gusta mucho ir al programa, entonces vamos a traerlo para que aprovechemos la dinámica de tenerlo acá. Pero por ahora es lo que tenemos, tenemos varias conversaciones avanzadas, pero mientras no la finiquitemos, quiero desmentir también algunas situaciones que han salido en medios que no son oficiales. Y los jugadores que están firmados por ahora son los que yo les acabo de mencionar e incorporados, Cristóbal López y Fidel Córdoba. Lo que hicieron el año pasado los chicos en la división fue algo que yo creo que acá mucha gente no se lo esperaba, creo que hicieron las cosas bien, un plantel joven, donde en un plantel joven hay cosas que realmente no van con algunas cosas. Creo que ellos supieron manejar bien la situación, creo que eran un equipo, yo los consideré un equipo mejor que había en la división. Y lamentablemente las cosas suenen así a veces, donde hay que mantener una tranquilidad, a lo mejor muchas veces se habla de experiencia, pero ya se dejaron demostrado que Santa Cruz, con un plantel joven, hizo lo que hizo. Y eso es una tarea difícil como uno, como refuerzo que llega acá. Uno tiene que hacerlo de la mejor manera que lo hizo el año pasado. Yo vengo acá a aportar, ya sea lo grupal ni dentro de la cancha. Me encontré con personas que no pretendía conocer, como Marcelo, como Pancho, como Amet. Y creo que es un camarín sano y eso es lo más que rescato. Creo que son buenas personas, son buenos tipos y eso a uno lo motiva más de hacer las cosas bien acá. Primero que todo, feliz de tener el honor de ser el capitán de esta institución. Estoy muy agradecido de todo lo que me ha dado como jugador. Y familiarmente, las expectativas para este torneo son claras. Nosotros se está formando un buen grupo, un grupo humano, que lo que vamos a proponer es trabajo, sacrificio y hacer las cosas de la mejor manera. ¿Cómo han sido estos primeros días de trabajo y la incorporación de estos dos nuevos compañeros? Bien, ha sido un proceso de readaptación. Los dos muy, muy buenas personas. Cristóbal se nota que tiene mucha experiencia, ha jugado en esta división y en otra. Y es un jugador que viene a aportar, al igual que Fidel, que hizo un campañón con la Pintana. Así que de a poco ir armando el equipo para lograr las expectativas que tenemos todos, yo creo. ¿Cuál es tu visión como capitán, como el hombre que va a tener que poner el orden también, llevar el orden en algún momento? ¿Cómo poder manejar aquello en el camarín, en la interna y también dentro de la cancha? Bueno, son cosas que se van dando con los días, con el tiempo. Uno tratar de, como se dice, representar de la mejor manera a todos mis compañeros. Y al final ser eso, ser la voz de lo que todo el grupo opine y las ideas que el grupo genere. Me dio la oportunidad de debutar en el fútbol profesional y nada, eso me tiene muy contento, muy feliz. Y que voy a siempre rendir en este club, todo el tiempo que esté acá. Y el tiempo que estuve el año pasado fue, o sea, la temporada pasada fue muy buena, ya que llegué a la liguilla justo y mis compañeros me recibieron de la mejor manera. Y creo que hicimos una liguilla espectacular, que solo nos faltó terminarla con el ascenso, que era lo que todos queríamos. ¿Las metas para este año? Las metas para este año son obviamente subir, lograr el ascenso. Estamos juntando gente para lograr de nuevo pelear el campeonato. Y subir, porque es lo que todos queremos. ¿Y la personal? La personal también, obviamente, que queremos subir. Y llegar a esa ansiedad primera vez, que nos está esperando. ¿A la hincha qué le podría decir? Que nos sigan apoyando, como en toda la liguilla, creo que se portó súper bien. Por mi parte y con el grupo también, que nos apoyaron hasta el último partido. Y todo, todo eso, que nos sigan apoyando y que muchas gracias por todo. ¡Gracias! ¡Gracias!